Estamos dándole lees el ternero Que bacan Uy, que bueno que tomas lees el ternero Ya, pues loco no lo de Tranquilo Chupa más que ríe a playa Chupa más que la macera hace un mejor tiempo Si o no Marcela Chupa más que ríe a playa Este es bravo Uy, quiere el ternero ¿Cómo se llama el ternero? No sé ¿Cómo se llama el ternero? Pancracio Pancracio Sale para allá Claro Viste, mamadero el ternero Deño me dijo que se llamaba Américo ¡Américo! ¡A morir! Buena para papa, oye Ya cosita para en el show nomás En la misma etiqueta roja Loco 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 Loco